Primero, obviamente, agradecer el espacio brindado por esta apertura que ha tenido el Consejo, la Coordinación. Contenta de saber que somos varios, mejor dicho varias, que fuimos invitadas y varios. De esa apertura, lo que tengo que decir, quisiera no caer en lugares comunes, pero tengo una conciencia de lo que es pertenecer a una institución como Carta Abierta. Puedo decir que no me achico, me da un poco de nervio, no me achico, pero fundamentalmente reconocer la trayectoria de Carta Abierta como un espacio que articula la política con la cultura. En un momento donde es muy difícil esa articulación, más bien hay un proceso, entiendo yo, de desculturalización, intencional, programado. Juan decía que no quería hacer mención al discurso de Macri, profundizar lo que es difícil, profundizar algo que está en un plano de la no profundización, de lo superficial. Pero esa superficialidad tiene una direccionalidad y se sostiene en políticas destructivas, profundamente desarticuladoras de la historia, de lo que es la nación. Y tiene una cobertura mediática, una de las cosas que me quedó, escuché el discurso de Macri, lo escuché en un video, o sea, en el video grabado, otro día, el día siguiente. Les digo, esto es medio chistoso, pero si uno hace la experiencia de poner pausa, se encuentra con unas caras de Macri que parecía, yo veía, que esas fotos eran la habilidad del fotógrafo, uno va a encontrar esas caras, pero ustedes hagan la prueba de ver el video y poner una pausa y se van a encontrar con una de esas caras. No sé, lo que me llamó mucho la atención, es una idea que yo venía, qué sé yo, interrogándome acerca del Estado. Es decir, si había que hablar del proyecto o había que empezar a hablar de Estado, es decir, qué Estado queremos. Justo que el Presidente, no sé si centra, pero menciona reiteradamente la idea de Estado, un Estado para la gente, para el servicio de la gente. Que es un genérico bastante particular que puede tomar la característica de ser gente o no ser gente. Bueno, no quiero abundar en la anécdota de un taxista que me trajo, que me dijo, la gente está muy mal, no le alcanza la plata. Tengo poco trabajo, habían despedido las dos hijas, una gerente de un banco, la otra también trabajando en ese banco. Los remedios, mil pesos, hablando de costos, mil pesos para este hombre, el remedio para la próstata. Y 300 pesos cada cinco días por la pastilla de la presión. Dice, señora, ahora las obras sociales se las ingenian para que la marca que uno le recomienda no esté en el DADMQ, por lo tanto lo tengo que pagar yo, y eran 3.000 pesos, que son dos remedios básicos que tenía, por mes. Y el hombre había tenido que salir de trabajar porque sus dos hijas no trabajaban, ya con hijos. Entonces, la realidad está, pero voy a hacer nada más esto como para cerrarlo. ¿Qué elementos tenemos nosotros para presentar esa realidad? Porque la realidad, evidentemente, no se presenta por sí sola. Y creo que hay algo fundamental como tarea, me parece a mí, cultural. Que es, en principio, porque esa es la posición relativa, no digo que sea lo mejor, pero establecer alguna defensa en este sentido. No es fácil desarticular esos discursos tan armados. Cuando el presidente dice, un Estado para la gente, es un Estado simple, es un Estado fundamentalmente de espacios verdes, de aire libre, de creatividad, de libertad. Esa es una filosofía, vamos a decir, una pseudo filosofía de los post-falsos. Es decir, lo falso, hacerlo verdadero. Y, en verdad, los parques nacionales, transformar Campo de Mayo en un parque, gran parte Campo de Mayo en un parque nacional, es la virtud, con estos hierros, de hacer de aquello que sobra, aquello que es lo marginal, una especie de reciclado, donde se invita a producir elementos, vamos a decir, que hagan más vivible la vida. Es decir, una especie de filosofía que puede llegar a tener alguna respuesta mediática y alguna respuesta de lo que él llama a la gente, es decir, la opinión pública. Nosotros creo que como tarea tenemos que desarmar eso, en forma responsable, como dicen ellos. Bueno, nada más, otra vez agradecer el lugar. Muchísimas gracias.